¿Qué es la telecomunicación? Tenemos que dar ese salto, tenemos que hacer ese cambio en las telecomunicaciones en México una vez más. Tenemos que saber qué es lo que quiere realmente México, qué es lo que quieren los clientes de México. Los ejes principales para nosotros es la experiencia en el cliente y en la innovación. Y todo lo que hoy van a ver en la presentación, que lo vamos a hacer a continuación, va a estar en esa línea. Ya son más de 100 millones de personas que están cubiertas por nuestra señal. Y saben que somos la compañía con menor tasa de llamadas caídas en México. Y por eso, para hacerle la vida más fácil, que es para lo que trabajamos todos los días, es que traemos una propuesta enorme que es dar una tarifa única en cualquier lugar del país, a cualquier número de teléfono de México fijo o móvil y a cualquier número de Estados Unidos o Canadá. Con Movistar puedes navegar como quieras, donde quieras y cuando quieras, con distintas modalidades. ¿Qué tenemos? Tenemos tarifas por hora, tenemos tarifas por día, tenemos tarifas por semana, tenemos tarifas por mes. Somos la compañía no solo con menos quejas en la Profeco, sino la compañía que mejor tratamos a nuestros clientes. Y hoy le estamos presentando un nuevo modelo que es el Club Movistar. Es un plan integral de beneficios. ¿Y qué más? No es solo esto. Tenemos una tarjeta cobrandeada, Mastercard Movistar, con la cual también juntas puntos por tus compras en la tarjeta. También tienes beneficios sobre nuestros productos y servicios. También tienes descuentos en tu factura. También tienes la posibilidad de adquirir dispositivos teléfonos con un precio muy especial. Y encontramos algo más. Traemos algo muy nuevo, que es la tarificación por segundo. Le damos hasta 2 GB de navegación, porque no les gusta hablar, pero sí les gusta mucho chatear y navegar. Vamos a agregar también una nueva, nueva y muy importante novedad, los números gratis. Pero vamos a ser los primeros en poner como número gratis un número de cualquier otra operadora. Sí estamos dando un cambio radical a lo que veníamos haciendo, siempre pensando en nuestros clientes. Nuestros clientes siempre tienen que ir acompañados con lo mejor que hoy traemos, que es la parte de la innovación. Les estamos presentando un producto único en el mercado, y esto es Movistar Total. Son cuatro servicios en uno. Ahora nuestros clientes ya no van a poder depender del fijo que tienen en su casa. Ese fijo lo van a poder llevar ahora en su móvil. Además, este es un móvil, tiene internet y además tiene el servicio de radio ilimitado a nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo? Facilitando la vida al cliente. Este es el primer país del mundo y además con desarrollo total aquí, en México, donde se está lanzando. Esta nueva Movistar en la que creemos muchísimo todo el equipo de Movistar va a ser el salto definitivo.